Hola, mi nombre es Cornelio Campos, soy de Cherán, Michoacán, pintor mexicano. Emigré a los Estados Unidos a principios de los años 90, aquí al estado de Norte Carolina. Comenzando como trabajador de campo, a través de los años he realizado diferentes actividades laborales y con ella también he desarrollado mi carrera artística. Hoy les presento una recopilación de imágenes de mi trabajo artístico que he elaborado en los últimos 20 años. Usted encontrará en este libro imágenes de mi trabajo de inicio, desarrollo y evolución, así como también algunos murales actuales que están representados con imágenes precolombinas, folclor michoacano y imágenes de arte narrativo enfocados en migración, en el cual enseñamos la problemática, dificultades y logros que encontramos al llegar a este país. Les invito a conocer mi historia y que de alguna forma espero que ustedes se sientan relacionadas con mi trabajo. Gracias, espero y les guste mi trabajo.